Vamos a otra información, temas municipales, y es que el Consejo Municipal ha pedido también de la concejal Cecilia Chacón y de los concejales del Movimiento al Socialismo, peden que el caso de las irregularidades en el programa Yo Soy Mi Primer Amor sean también tratados en esta instancia. Recordemos que la Fiscalía ha iniciado investigaciones por este caso. La Fiscalía de la Paz manifestó que se le investigará a Luis Revilla, alcalde de la Urbe Paseña, por el caso Yo Soy Mi Primer Amor. Ahora, la concejal de Sol.vo, Cecilia Chacón, pidió que se investigue también ese caso en el Consejo Municipal de la Paz para esclarecer si funcionarios de la alcaldía fueron a ser parte del programa de la esposa del alcalde descuidando sus funciones en el municipio. Es que se remita a todos los antecedentes que no nos han llegado en relación a la posible doble percepción de salarios por parte de funcionarios municipales a la autoridad sumariante, puesto que esto está prohibido por la norma. Ningún servidor público puede tener dos salarios ni puede trabajar en la actividad privada. Nosotros tenemos dedicación exclusiva al servicio público, con excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando esta no sea a tiempo completo. En estos casos que se han denunciado, habría servidores públicos que han tenido esta doble percepción y corresponde que sean remitidos a la autoridad sumariante, creo que esto es lo que corresponde que se haga como Consejo Municipal y se fiscalice si esto se está realizando. Por otro lado, el Consejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, manifestó que esta investigación no solo debe llegar a los funcionarios, sino también a los presupuestos designados para la compra de algunos artículos para la promoción del programa de la esposa del alcalde, Maricruz Rivera. Sin embargo, a nosotros nos interesa conocer el uso de los recursos logísticos, humanos y económicos de la Alcaldía de La Paz destinadas a apoyar ese programa, porque no existe ningún convenio entre el programa Yo Soy Mi Primer Amor y el Gobierno Municipal de La Paz. Por lo tanto, el Gobierno Municipal de La Paz no tenía la obligación de realizar ninguna acción en favor de ese programa. En todo caso, las otras actividades que ellos hayan realizado en la vía privada y es una competencia propia de ellas. A nosotros nos interesa investigar la utilización de los recursos públicos en favor de un programa privado. Estos funcionarios de la Alcaldía Paz habrían además realizado viajes a título de ser voluntarios. Con el dinero de todos los paseños manifestaron autoridades de la Asamblea Legislativa.